¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, yo soy Ali, bienvenidos al dedito de Ali, espero que estén súper bien, como ya vieron en la parte de abajo, abajo de verdad. Hoy les mostraré hacer este tutorial de maquillaje, vamos a comenzar de una vez para que no se haga largo, así que comencemos. Bueno, vamos a comenzar este maquillaje que les voy a mostrar hoy y bueno, ya sé que me veo bien pálida y todo, pero les quiero contar que últimamente no estoy usando ninguna base, sino que estoy utilizando estos como polvos, base, no sé cómo llamar, pero al ponerlo en la piel lo que hace es como que verse como que fuera polvo, entonces me gusta un montón, me quita bastante el brillo, ustedes saben que sufro mucho del brillo en la cara, entonces este me gusta un montón. Yo sé que muchas de ustedes aplican primero lo que es la parte de los ojos y eso, pero yo tengo como una manía de hacerlo al revés, como que últimamente me gusta primero aplicarme esto y ya luego trabajar los ojos. Y bien, para empezar voy a utilizar esta Naked que es patrocinio de Grecia María, mi amiga Grecia que me la donó, ya la tenía hecha lata la verdad, no sé si sea original o no, pero lo que sí es cierto es que pigmenta súper bien. Vamos a empezar con este, vamos a picarlo entonces como de afuera hasta acá. Ahí disculpen ustedes que voy a utilizar las brochas más chafas que ustedes hayan visto en toda su vida, no he invertido en unas buenas, entonces estoy utilizando lo poco que tengo aquí. Me acabo de recordar que me hago las cejas antes. Últimamente estoy usando este set de Cermat, ya sé que les menciono mucho Cermat, pero la verdad es un maquillaje que está a mi alcance y me gusta bastante, o sea funciona súper bien. Trae cabalos cuatro como todo. Bueno, como sea, yo estoy utilizando este, es el que se acopló un poquito más, siento yo, a mis cejas. Entonces con este palito de siempre que ya me lo han visto como chorro cientos mil veces, es el que uso por ahora y la relleno y listo. Ah no, 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 no. Al final también me aplico un poco de este gel que ya está, está del color de lo que me aplico en la ceja. Gel transparente y eso es todo lo que hago. Ahora vamos a aplicar el corintico más oscuro, o sea, creo que era, este creo, ya no me recuerdo bien, pero vamos a utilizar este. Va difuminando en la misma área donde aplicamos el color anterior, aplicamos este un poquito más fuerte, entonces se va a hacer como un tubo, ¿me entiendes? Como que se van a combinar ambos colores y resulta algo bonito. También vamos a aplicar el mismo color, este último que aplicamos en la parte de abajo. Bueno, y también voy a agregar un cachito, cachito, cachito de color negro. ¿Por qué? Porque quiero que de un poquito más de profundidad. Ahora bien, vamos a utilizar pues un iluminador de sombra. Como no tengo sombras como muy brillantes y así, entonces, pero tengo este iluminador, también es de Cermat, por si les interesa, estoy enamorada de este iluminador. Bueno, es multiuso, la verdad. Pueden observar ese globo, pueden observarlo, yo sé, yo lo amo. Bueno, ahora vamos a aplicar delineador, yo estoy usando este también de Cermat, es como estilo gel, gel, no, líquido. Pero ustedes usen el que tengan, va. Más o menos, más o menos quedó el asunto ahí. Y este, vamos a aplicar en la parte de abajo, en color negro, café oscuro. Y como en la orilla de las pestañitas. Más o menos. Sin llegar hasta el otro lado, ¿verdad? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar también un cacho del mismo iluminador que ya usamos. Y lo vamos a poner cerca del animal, a mí me encanta hacer eso, la verdad. Entonces, vamos a ponerlo como por aquí. Créanme que esto le da bastante, bastante como vida al ojo, no sé, algo pasa, pero me gusta un montón cómo se ve. Por supuesto, no puede faltar el rímel, usen el que ustedes tengan a la mano. Bueno, si gustan, pueden usar también pestañas postizas, eso creo que les va a hacer que realce un montón la mirada. Y ya casi finalizando, también vamos a agregar un poquito de color en las mejillas. Ustedes usen cualquier rubor que tengan por ahí, yo tengo unos chafas aquí, a la mano. Entonces, ese es el que voy a aplicar. Esto es otra cosa que no me puede faltar a mí, la verdad que me dé colorcito a la cara. Entonces, aquí un medio medio, me aplico aquí, no sé, ni maña va a ustedes. Según yo me va a hacer ver mejor. Y pum, obviamente que no puede faltar el iluminador. Iluminador. Ay, estoy enamorada de este. Entonces yo lo que hago es aplicarme como en esta zona, trae esta, esta como escudita. Y me lo aplico acá. En la zona como que donde nos da la luz, el reflejo. A mí me gusta parecer foco, así que me aplico un montón. Para finalizar el maquillaje, un labial así súper chulo y creo que somos el boom. Yo creo que se vería muy bonito con un tono vino, así, pum, la boca. La vez va súper colorada. No tengo yo ahorita así color vino, voy a comprar uno creo porque me voy a aplicar este maquillaje para Navidad. El que tengan por ahí, usen y saquenle provecho al maquillaje. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo apliquen y si es así me manden una foto. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que se las dejo en la caja de información. Activen también la campanita de notificaciones y si no se han suscrito, suscríbanse, ¿va? Aprovecho para desearles una feliz Navidad. Que se la pasen increíble con toda su familia, sus amigos, sus seres queridos. Recuerden que yo los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Espero que antes que termine el año 2017. Así que, hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!